En esta pregunta nos hablan de manifestaciones metabólicas de la insuficiencia renal crónica. La insuficiencia renal crónica, puesto que el riñón es el principal regulador del equilibrio interno, afecta al metabolismo de numerosas sustancias. Empezando por el agua. El riñón es capaz de mantener el equilibrio correcto del agua, la euvolemia, hasta fases muy avanzadas de deterioro a función renal. Con filtrados glomerulares inferiores al 10%, todavía es capaz de mantener una adecuada regulación del agua y sodio corporales. Por debajo del 10% comienza a aparecer hiponatremia dilucional por retención excesiva de agua. Cuando se altera el equilibrio del agua lo primero que se pierde es la función estenúrica, es decir, la capacidad de concentración urinaria. Por eso en las fases iniciales de la insuficiencia renal crónica aparece poliuria y nicturia por aumento de la diuresis al no ser capaz de concentrarse la orina. En cambio, en las fases avanzadas aparece oliguria por descenso del filtrado glomerular. En cuanto al potasio, el potasio sérico comienza a acumularse con filtrados glomerulares inferiores al 25% del habitual, es decir, con pérdidas de un 75% del filtrado glomerular. Por debajo de este umbral del 25% comienza a acumularse potasio, protones y fósforo. En el fallo renal agudo es habitual que se eleve precozmente el potasio, mientras que en la insuficiencia renal crónica es habitual que comience a elevarse el fósforo. El potasio puede ver alterado su metabolismo por diversos fármacos que se usan habitualmente en la insuficiencia renal crónica, como pueden ser los IECAS o los diuréticos ahorradores de potasio. En cuanto al metabolismo fosfocálcico, en la insuficiencia renal crónica aparece la osteodistrofia renal, un conjunto de manifestaciones osteoarticulares derivadas de la alteración del metabolismo fosfocálcico. Básicamente la insuficiencia renal crónica afecta al metabolismo fosfocálcico por dos vías. Por una parte hay un descenso de la síntesis de vitamina D que provoca un descenso de la absorción intestinal de calcio y fósforo y de la absorción renal de calcio y fósforo, con lo cual conduce a raquitismo en el paciente en edad de crecimiento u osteomalacia en el paciente adulto. Por otra parte, el descenso del filtrado glomerular condiciona una acumulación de fósforo sérico, lo que provoca a su vez un aumento del producto fósforo calcio. Cuando aumenta el producto fósforo calcio se provoca depósito de fosfato cálcico en diferentes tejidos, es decir, calcificación. Las calcificaciones pueden aparecer en distintos niveles. Cuando hay calcificación a nivel del hueso aparece lo que llamamos osteoesclerosis, aumento de la densidad del hueso. Cuando aparecen calcificaciones en tejidos donde habitualmente no hay fosfato cálcico, por ejemplo, en el tejido conjuntivo aparecen las calcificaciones distróficas. También se puede acumular fosfato cálcico en los vasos sanguíneos, provocando calcificaciones vasculares. La calcificación en la microvasculatura provoca el síndrome denominado calcifilaxia, en la que aparecen calcificaciones capilares con isquemia cutánea y de tejido subcutáneo extremadamente dolorosa. La calcificación en los grandes vasos conduce a aterosclerosis acelerada. El depósito de calcio en distintas localizaciones provoca a su vez descenso de calcio sérico. Este descenso de calcio sérico estimula a las glándulas paratiroides para aumentar la síntesis de PTH, conduciendo a hiperparatiroidismo secundario. El aumento de la PTH circulante provoca un aumento de la resorción ósea con estímulo de los osteoclastos y aparición de lagunas de reabsorción que conforman lo que se denomina quistes pardos u osteitis fibrosa quística. Con lo cual podemos decir que la osteodistrofia renal se compone de raquitismo u osteomalacia provocados por el déficit de vitamina D, osteoesclerosis provocado por la calcificación intraósea y osteitis fibrosa quística provocada por el hiperparatiroidismo secundario. Hay otras dos manifestaciones osteoarticulares derivadas de la insuficiencia renal crónica que no son propiamente osteodistrofia renal pues dependen del tratamiento. Una es la artropatía amiloide derivada de la acumulación de beta 2 microglobulina en los pacientes en diálisis y la otra es la enfermedad ósea dinámica provocada por el depósito intraóseo de sales de aluminio cuando se usan quelantes de fósforo con aluminio.